No siento dolor Hay que seguir con esta mierda Me están llamando a todos los fiscos Me buscan porque quieren la receta Y ya no siento dolor Ya no quiero tenerlo exacto No quiero gastar tiempo como Si está esperando una respuesta I'm feeling out loud Ellos no aguantan presión Barra pa' tu corazón Freceo en el trapo y sin hielo en mi cuello Porque lo saqué pa' meterlo en un blon Ellos cuentan cuantos son siempre los mismos Por eso el progreso le da rebalón Yo fumo los cribos, lo grabo, me vuelvo a Miquel Y tranquila, fumo, no me otro blon Dale camón, every party Quiero que lo mueva, tú salgas Y salga y me hace hundo A la baby te le gusta y pasa más 200 en el rally A salir si le gusta a la Mari No le falta si sale de party Y si no me hace boom Como un coche se bruta Tan dura que los barça hasta Cali Yeah, yeah Hay que seguir con esta mierda Me están llamando to' los fecas Me buscan porque tengo la receta Y ya no siento dolor Ya no quiero tener el exacto No quiero estar dibujando Se está esperando una respuesta No quiero estar dibujando I'm feeling a loud No me esperaba ni yo volví En automático a los bumb candee A mí me le hicieron, mintieron Quisieron jugar en la carta Esto y solo yo son como mil, acepto a los guachos como Neil A mí me la hicieron, mintieron, quisieron ganarle a alguien con solo Ando enfrentando Gucci y Faye, maquina, montando lo que no peso, lo que es mentira Gira como Blake, Blake, grita Mayday Esperen un poco porque es el Eternity Y ahora yo lo uso, lo pa' repetir, esos shorty me vienen a buscar a arrepentir En el Foo, mira el Lightfoot, pero si me pegas digo, oh my god I'm feeling 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 I'm I'm feeling 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 I Me buscan porque quieren la receta Y ya no siento dolor Ya no quiero tenerlo exacto No quiero gastar tiempo como Se está esperando una respuesta I'm feeling a loud I'm feeling a loud I'm feeling, I'm feeling, I'm feeling a loud I'm feeling a loud I'm feeling, I'm feeling, I'm feeling a loud I'm feeling a loud I'm feeling, I'm feeling, I'm feeling a loud I'm feeling a loud I'm feeling, I'm feeling, I'm feeling a loud Ellos no aguantan presión, barras pa' tu corazón Fleceo en el trapo y sin hielo en mi cuello Porque lo saqué pa' meterlo en un blunt Ellos cuentan cuentos, son siempre los mismos Por eso el progreso les da rebalón Yo fumo, lo escribo, lo grabo, me vuelvo a mi Kelly Tranquila, fumo, arme otro blunt Dale camón, everybody, quiero que lo mueva a tu saggy Salga y me hace hunda, la baby te le gusta Y pase más 200 en el rally A salir si le gusta la mani No le falta si sale de party Si no me va a hacer boom, como un coche se bruta Tan dura que lo parta hasta Cali Yeah, yeah Hay que seguir con esta mierda Me están llamando todos los fecas Me buscan porque tengo la receta Y ya no siento dolor Ya no quiero tener el acepto No quiero gastarte empujando Si está esperando una receta I'm feeling out loud I'm feeling, I'm feeling, I'm feeling, I'm feeling, I'm feeling out loud I'm feeling, I'm feeling, I'm feeling out loud No me esperaba ni yo volví En automatiza los Bumblebee A mí me la hicieron, mintieron, quisieron juzgarle la carta hacia el comodín Esto y solo yo son como mil, acepto a los guachos como Neil A mí me la hicieron, mintieron, quisieron ganarle a alguien con solo win Andan freteando Gucci y Faye, maquilas, montando lo que no ves, solo que es mentira Gira como Blay, Blay, grita Mayday, esperen un poco porque se le están a mí Y ahora se lo usaron pa' repetir, en esos shorty me vienes a buscar arrepentir En el crew, mira la igu, pero si me ves digo, oh my god No siento dolor Hay que seguir con esta mierda Me están llamando a todos los fiscos Me buscan porque quieren la receta Y ya no siento dolor Ya no quiero tenerlo exacto No quiero gastar tiempo como Si está esperando una respuesta I'm feeling out loud I'm feeling, I'm feeling, I'm feeling, I'm feeling, I'm feeling out loud I'm feeling, I'm feeling, I'm feeling out loud I'm feeling out loud Me gusta la money No le falta si sale de party Si no me va a hacer boom Como un coche se brunda Tan dura que lo parte hasta Cali Yeah, yeah Hay que seguir con esta mierda Me están llamando a todos los fiscos Me buscan porque tengo la receta Y ya no siento dolor Ya no quiero tenerlo exacto No quiero gastar tiempo como Si está esperando una respuesta I'm feeling, I'm feeling, I'm feeling, I'm feeling, I'm feeling out loud I'm feeling, I'm feeling, I'm feeling out loud I'm feeling out loud I'm feeling, I'm feeling, I'm feeling, I'm feeling out loud I'm feeling out loud I'm feeling, I'm feeling, I'm feeling, I'm feeling out loud No me esperaba ni yo volví En automático a los Bumblebee A mí me la hicieron, mintieron Quisieron juzgarle las cartas al Comodín Esto y solo yo son como mil Acepto a los guachos como Nil A mí me la hicieron, mintieron Quisieron ganarle a alguien con solo win Andan frotando Gucci y Faye, man Gila, montando lo que no peso, lo que me Tira, gira como Blade Blade, grita Mayday Esperen un poco porque se le hacen a mí Y ahora se la usarán pa' repetir Esos shorys me vienen a buscar arrepentir Andan frut, mira ellego Pero si me pere, otro digo Oh my God I'm feeling out loud I'm feeling, I'm feeling, I'm feeling, I'm feeling allo' I'm feeling, I'm feeling, I'm feeling, I'm feeling, I'm feelin' alana' I'm feeling out loud Don't believe, I'm feeling, I'm feeling, I'm feeling, id' I'm feeling, I'm feeling, I'm feeling, I'm feelin' alana' Ah No siento dolor Hay que seguir con esta mierda Me están llamando todos los fiscos Me buscan porque quieren la receta Y ya no siento dolor Ya no quiero tenerlo exacto No quiero gastar tiempo como Se está esperando una respeta Ellos no aguantan presión, barra pa' tu corazón Fleseo en el trapo y sin hielo en mi cuello porque lo saqué pa' meterlo en un blon Ellos cuentan cuentos, son siempre los mismos, por eso el progreso les da rebalón Yo fumo, lo escribo, lo grabo, me vuelvo a Mikel y tranquila Fumo, no me otro blon Dale camones, free party, quiero que lo muevas, tú saques Salimos en el segundo, a la baby te le gusta y pasamos doscientos en el rally A salir si le gusta la mani, no le falta si sale de party Si lo muevas, se pum, como un coche se punta, tan dura que lo parta hasta Cali Hay que seguir con esta mierda, me están llamando to' los fecas Me buscan porque tengo la receta Y ya no siento dolor, ya no quiero tener el efecto No quiero estar tiempo jugando, se está esperando una respeta No me esperaba ni yo volví, en automático a los Bumblebee A mí me la hicieron, mintieron, quisieron juzgarle las cartas al comodín Esto y solo yo son como mil, acepto a los guachos como nil A mí me la hicieron, mintieron, quisieron ganarle a alguien con solo win Andan freteando Gucci fame, maquilas, montando lo que no peso, lo que es mentira Gira como play play, grita Mayday, esperen un poco porque se le está en mí Y ahora yo no voy solo pa' repetir Esos shorties me vienes a buscar arrepentir Si tienes groove, mira la ecu, pero si me pides digo oh my god I'm feeling out loud I'm feeling out loud I'm feeling, I'm feeling, I'm feeling out loud I'm feeling out loud I'm feeling, I'm feeling, I'm feeling out loud I'm feeling out loud I'm feeling, I'm feeling, I'm feeling out loud No siento dolor Hay que seguir con esta mierda Me están llamando a todos los fiscos Me buscan porque quieren la receta Y ya no siento dolor Ya no quiero tenerlo exacto No quiero gastar tiempo como Se está esperando una respuesta I'm feeling out loud Ellos no aguantan presión Barra pa' tu corazón Fleceo en el trapo y sin hielo en mi cuello Porque lo saqué pa' meterlo en un blon Ellos cuentan cuentos, son siempre los mismos Por eso el progreso les da rebalón Yo fumo, lo escribo, lo grabo Me vuelvo a mi Kelly Tranquila, fumo, no me otro blon Dale camón, every party Quiero que lo mueva, tú sacas Y salga y me da segundo A la baby, te le gusta Y pase más 200 en el rally A salir si le gusta a la Mari No le falta si sale de party Si lo mueva, hace pum Como un coche, hace pum Está tan dura que lo parte hasta Cali Yeah, yeah Hay que seguir con esta mierda Me están llamando to' los fecas Me buscan porque tengo la receta Y ya no siento dolor Ya no quiero tener el exacto No quiero gastar tiempo jugando Sigo esperando una respuesta I'm feeling a love I'm feeling a love I'm feeling, I'm feeling, I'm feeling a love I'm feeling a love I'm feeling, I'm feeling, I'm feeling a love I'm feeling out loud, I'm feeling, I'm feeling, I'm feeling out loud I'm feeling out loud, I'm feeling, I'm feeling, I'm feeling out loud No me esperaba ni yo volví, en automático a los Bumblebee A mí me le hicieron, mintieron, quisieron juzgar en la carta, salto como bien Esto y solo yo son como mil, acepto a la hora, guacho como ni A mí me le hicieron, mintieron, quisieron ganarle a alguien con solo win Ando enfrentando Gucci y Faye, maquilas, montando lo que no ves, solo que mentiras Gira como Blay, Blay, grita Mayday, esperen un poco porque se les está en mí Y ahora se los usaron pa' repetir, en esos shorty me vienes a buscar arrepentir En el crew, mírala y tú, pero si me pegas digo, oh my God I'm feeling out loud I'm feeling out loud, I'm feeling, I'm feeling, I'm feeling out loud I'm feeling out loud, I'm feeling, I'm feeling, I'm feeling out loud I'm feeling out loud, I'm feeling, I'm feeling, I'm feeling out loud I'm feeling out loud, I'm feeling, I'm feeling, I'm feeling out loud No siento dolor Hay que seguir con esta mierda Me están llamando a todos los fiscos Me buscan porque quieren la receta Y ya no siento dolor Ya no quiero tenerlo exacto No quiero gastar tiempo como Si está esperando una respuesta I'm feeling out loud Ellos no aguantan presión Barra pa' tu corazón Freceo en el trapo y sin hielo en mi cuello Porque lo saqué pa' meterlo en un blon Ellos cuentan cuentos son siempre los mismos Por eso el progreso le da rebalón Yo fumo los cribos, lo grabo, me vuelvo a Miquel Y tranquila fumo, no me otro blon Dale camón, every party Quiero que lo mueva, tú sales y sales y mueves a segundo A la baby de le gusta y pasamos a 200 en el rally A salir si le gusta la mary No le falta si sale de party Si lo muevo hace boom, como un coche se bruta No está tan dura que lo parte hasta Cali Yeah, yeah Hay que seguir con esta mierda Me están llamando todos los fecas Me buscan porque tengo la receta Y ya no siento dolor Ya no quiero tenerlo exacto No quiero gastar tiempo conmigo Si está esperando un arrepento Oh 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 al lado no me esperaba ni yo volví en automati yo lo volví a mí me lo hicieron mintieron quisieron juzgarle la carta es el comodín esto y solo yo son como mil acepto a los guachos como nil a mí me lo hicieron mintieron quisieron ganarle a alguien con solo y andan frenteando gucci y fey maquina montando lo que no beso lo que me tira gira como blake blake grita mayday esperen un poco porque se le estrenme y ahora yo lo uso ahora para repetir esos short y me vienes a buscar arrepentida en el fút, mira la ecu, pero si me pedo digo oh my god I'm feeling out loud I'm feeling out loud no siento dolor hay que seguir con esta mierda me están llamando todos los fiscos me buscan porque quieren la receta y ya no siento dolor ya no quiero tener el acepto no quiero gastar tiempo como si estoy esperando una repeta Ellos no aguantan presión, barras pa' tu corazón Fleseo en el trapo y sin hielo en mi cuello Porque lo saqué pa' meterlo en un blon Ellos cuentan cuentos, son siempre los mismos Por eso el progreso les da rebalón Yo fumo, lo escribo, lo grabo, me vuelvo a mi Kelly Tranquila, fumo, arme otro blon Dale camón, every party Quiero que lo mueva, tú saqué Salga y me hace hundo A la baby te le gusta y pase más doscientos en el rally A salir y le gusta a la Mari No le falta si sale de party Si lo mueva hace pum Como un coche se fruta Tan dura que lo parta hasta Cali Yeah, yeah Hay que seguir con esta mierda Me están llamando todos los fecas Me buscan porque tengo la receta Y ya no siento dolor Ya no quiero tenerlo seco No quiero gastarte empujando Si está esperando un arrepento No me esperaba ni yo volví En automático a los Bumblebee A mí me la hicieron, mintieron Quisieron jugar y la carta es el comodín Estoy solo yo, son como mil La acepto a los guachos como mil A mí me la hicieron, mintieron Quisieron ganarle a alguien con solo Andan frenteando Gucci y Faye Máquilas, montando lo que no pensé Lo que es mentira Gira como Blay, Blay, grita Mayday Esperen un poco porque se le ha terminado Y ahora se lo usaron pa' repetir Esos shorties me vienen a buscar arrepentir Andes, fú, mírala y tú Pero si me ves digo, oh my God I'm feeling out loud I'm feeling out loud I'm feeling, I'm feeling, I'm feeling, I'm feeling out loud I'm feeling out loud I'm feeling, I'm feeling, I'm feeling, I'm feeling out loud I'm feeling out loud I'm feeling, I'm feeling, I'm feeling, I'm feeling out loud I'm feeling, I'm feeling, I'm feeling, I'm feeling, I'm feeling out loud No siento dolor Hay que seguir con esta mierda Me están llamando a todos los fiscos Me buscan porque quieren la receta Y ya no siento dolor Ya no quiero tenerlo exacto No quiero gastar tiempo como Si está esperando una respuesta I'm feeling a loud I'm feeling a loud I'm feeling, I'm feeling, I'm feeling a loud I'm feeling, I'm feeling, I'm feeling a loud I'm feeling a loud I'm feeling, I'm feeling, I'm feeling a loud I'm feeling a loud I'm feeling, I'm feeling, I'm feeling a loud Ellos no aguantan presión, barra pa' tu corazón Fleseo en el trapo y sin hielo en mi cuello Porque lo saqué pa' meterlo en un blon Ellos cuentan cuentos, son siempre los mismos Por eso el progreso les da rebalón Yo fumo, lo escribo, lo grabo, me vuelvo a Mikel Y tranquila, fumo, me otro blon Dale camón, everybody Quiero que lo muevas, tú sacas Y salen, me hacen, hundo a la baby Se le gusta y pasemos a doscientos en el rally A salir si les gusta la mani No les falta si sales de party Si no muevas es boom, como un coche se fruta Tan dura que lo parte hasta Cali Yeah, yeah Hay que seguir con esta mierda Me están llamando todos los fecas Me buscan porque tengo la receta Y ya no siento dolor Ya no quiero tenerlo exacto No quiero gastar tiempo cuando Se está esperando un arrepento No quiero agarrarаньe, no quiero estar con esto Alguien con solo, andan frenteando Gucci y Faye Manquila, montando lo que no peso, lo que es mentira Gira como Blay, Blay, grita Mayday Esperen un poco porque se le está en mí Y ahora se lo usaron pa' repetir Esos short y me vienen a buscar a repetir En el crew, mira la ecu Pero si me pego, digo, oh my god I'm feeling out loud I'm feeling out loud, I'm feeling, I'm feeling, I'm feeling out loud I'm feeling out loud, I'm feeling, I'm feeling, I'm feeling out loud I'm feeling out loud, I'm feeling, I'm feeling, I'm feeling out loud I'm feeling out loud, I'm feeling, I'm feeling, I'm feeling out loud No siento dolor, hay que seguir con esta mierda Me están llamando a todos los fiscos Me buscan porque quieren la receta Y ya no siento dolor Ya no quiero tenerlo exacto No quiero gastar tiempo como Si está esperando una respuesta I'm feeling out loud, I'm feeling, I'm feeling, I'm feeling, I'm feeling out loud I'm feeling out loud, I'm feeling, I'm feeling, I'm feeling out loud I'm feeling out loud, I'm feeling, I'm feeling, I'm feeling out loud I'm feeling out loud, I'm feeling, I'm feeling, I'm feeling, I'm feeling out loud Ellos no aguantan presión, barras pa' tu corazón Freceo en el trapo y sin hielo en mi cuello Porque lo saqué pa' meterlo en un blon Ellos cuentan cuentos, son siempre los mismos Por eso el progreso le da rebalón Yo fumo, lo escribo, lo grabo Me vuelvo a Miquel y tranquila fumo, no me otro blon Dale camón, everybody Quiero que lo mueva, tú sacas Y salí media segunda a la bebita del bus Y pasé más 200 en el rally A salir si le gusta la Mari No le falta si sale de party Si lo muevo hace boom Como un coche se fruta Tan dura que los barcos hasta Cali Yeah, yeah Hay que seguir con esta mierda Me están llamando todos los fecas Me buscan porque tengo la receta Y ya no siento dolor Ya no quiero tener el exacto No quiero estar tiempogando Si está esperando una respuesta I'm feeling out loud I'm feeling out loud I'm feeling, I'm feeling, I'm feeling out loud I'm feeling out loud I'm feeling, I'm feeling, I'm feeling out loud I'm feeling, I'm feeling, I'm feeling, I'm feeling out loud I'm feeling out loud I'm feeling, I'm feeling, I'm feeling, I'm feeling out loud No me esperaba ni yo volví En automati yo lo volví A mí me la hicieron, mintieron Quisieron jugarle la carta hacia el comodín Esto y solo yo son como mil Aceto a los guachos como nil A mí me la hicieron, mintieron Quisieron ganarle a alguien con solo win Andan frenteando Gucci fame Manquila montando lo que no ves Solo que mentira gira como play play Grita Mayday Esperen un poco porque se le ha terminado Y ahora se lo usaron pa' repetir Estos shorty me vienes a buscar arrepentir En el crew, mírala en el crew Pero si me pese, digo oh my god I'm feeling out loud I'm feeling, I'm feeling, I'm feeling, I'm feeling out loud 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 I'm feeling, I'm feeling, I'm feeling, I'm feeling, I'm feeling out loud No siento dolor Hay que seguir con esta mierda Me están llamando a todos los fiscos Me buscan porque quieren la receta Y ya no siento dolor Ya no quiero tenerlo santo No quiero gastar tiempo como Si estoy esperando una respuesta I'm feeling alou Ellos no aguantan presión Barra pa' tu corazón Fleceo en el trapo y sin hielo en mi cuello Porque lo saqué pa' meterlo en un blon Ellos cuentan cuentos, son siempre los mismos Por eso el progreso les da rebalón Yo fumo, lo escribo, lo grabo, me vuelvo a Mikel Y tranquila, fumo, arme otro blon Dale camón, every party Quiero que lo mueva, tú salgas Y salga y mueve a segundo A la baby, te le gusta y pase más 200 en el rally A salir si le gusta a la Mari No le falta si sale de party Si lo mueva, hace boom Como un coche se fruta Tan dura que lo parte hasta Cali Yeah, yeah Hay que seguir con esta mierda Me están llamando to' los fecas Me buscan porque tengo la receta Y ya no siento dolor Ya no quiero tener el exacto No quiero gastarte empujando Si estás esperando una respuesta I'm feeling out loud I'm feeling out loud I'm feeling, I'm feeling, I'm feeling out loud I'm feeling, I'm feeling, I'm feeling, I'm feeling out loud I'm feeling out loud, I'm feeling, I'm feeling, I'm feeling out loud I'm feeling out loud, I'm feeling, I'm feeling, I'm feeling out loud No me esperaba ni yo volví, en automático a los Bumblebee A mí me le hicieron, mintieron, quisieron juzgarle la carta, saltó un jodín Esto y solo yo son como mil, acepto al lado, guacho como ni A mí me le hicieron, mintieron, quisieron ganarle a alguien con solo Andan frenteando Gucci y Faye, maquilas, montando lo que no ves, solo que mentira Gira como Blade, Blade, grita Mayday, esperen un poco porque se le está a mí Y ahora se lo usaron pa' repetir, en esos shorty me vienes a buscar arrepentir En el crew, mírala y tú, pero si me pides, digo oh my god I'm feeling out loud, I'm feeling, I'm feeling, I'm feeling, I'm feeling out loud I'm feeling, I'm feeling, I'm feeling, I'm feeling out loud I'm feeling, I'm feeling, I'm feeling, I'm feeling, I'm feeling out loud I'm feeling alone, I'm feeling, I'm feeling, I'm feeling alone No siento dolor, hay que seguir con esta mierda Me están llamando todos los fiscos Me buscan porque quieren la receta Y ya no siento dolor, ya no quiero tenerlo acepto No quiero gastar tiempo como si está esperando una respuesta I'm feeling alone I'm feeling alone, I'm feeling, I'm feeling, I'm feeling alone I'm feeling alone, I'm feeling, I'm feeling, I'm feeling alone I'm feeling a loud, I'm feeling, I'm feeling, I'm feeling a loud I'm feeling a loud, I'm feeling, I'm feeling, I'm feeling a loud Ellos no aguantan presión, barra pa' tu corazón Fleceo en el trapo y sin hielo en mi cuello Porque lo saqué pa' meterlo en un blon Ellos cuentan cuentos, son siempre los mismos Por eso el progreso les da rebalón Yo fumo, lo escribo, lo grabo, me vuelvo a Miquel Y tranquila, fumo, arme otro blon Dale camón, everybody, quiero que lo mueva, tú salí Salí y me hace hundo a la baby, te le uso Y pasé más doscientos en el rally A salir si le gusta la Mari No le falta si sale de party Si no me va a hacer boom Como un coche se expruta Tan dura que los barcos hasta Cali Yeah, yeah Hay que seguir con esta mierda Me están llamando todos los fecas Me buscan porque tengo la receta Y ya no siento dolor Ya no quiero tener el exacto No quiero gastar tiempo jugando Si estás esperando una receta Y sitten No quiero gastar tiempo jugando la carta es el comodín esto y solo yo son como mil acepto a los guachos como nil a mi me la hicieron mintieron quisieron ganarle a alguien con solo wish ando enfrentando gucci y fame maquilas montando lo que no beso lo que es mentira gira como blake blake gritan mayday esperen un poco porque se le ha terminado y ahora yo lo uso ahora pa repetir esos shorty me vienes a buscar arrepentir en el fuuu mira la ecu pero si me pedo digo oh my god I'm feeling I'm feeling I'm feeling I'm feeling I'm feeling I'm feeling I'm I'm feeling 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 I Me buscan porque quieren la receta Y ya no siento dolor Ya no quiero tenerlo exacto No quiero gastar tiempo como Si está esperando una respuesta I'm feeling a love I'm feeling a love I'm feeling, I'm feeling, I'm feeling a love I'm feeling a love I'm feeling, I'm feeling, I'm feeling a love I'm feeling a love I'm feeling, I'm feeling, I'm feeling a love I'm feeling a love I'm feeling, I'm feeling, I'm feeling a love Ellos no aguantan presión, barra pa' tu corazón Fleseo en el trapo y sin hielo en mi cuello Porque lo saqué pa' meterlo en un blon Ellos cuentan cuentos, son siempre los mismos Por eso el progreso les da rebalón Yo fumo, lo escribo, lo grabo, me vuelvo a mi Kelly Tranquila, fumo, arme otro blon Dale camón, everybody, quiero que lo mueva a tu saggy Salga y me hace hunda, la baby te le gusta Y pase más 200 en el rally A salir y le gusta a la Mari No le falta si sale de party Si no me va a hacer boom Como un coche se bruta Tan dura que los barras hasta Cali Yeah, yeah Hay que seguir con esta mierda Me están llamando todos los fecas Me buscan porque tengo la receta Y ya no siento dolor Ya no quiero tener el efecto No quiero gastarte empujando Si está esperando un arrepiento No me esperaba ni yo volví En automático los Bumblebee A mí me la hicieron, mintieron, quisieron jugar en la carta, ser como bien Esto y solo yo son como mil Hacen todos los guachos como nil A mí me la hicieron, mintieron, quisieron ganarle a alguien con solo Andan fronteando Gucci fame, man Quilas, montando lo que no pienso, lo que es mentira Gira como Blay, Blay, gritan Mayday Esperen un poco porque se le hacen a mí Y ahora se lo usaron pa' repetir Esos shorties me vienen a buscar arrepentir Si tienes food, míralos, aquí te digo Oh my God I'm feeling all ou 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 No siento dolor, hay que seguir con esta mierda Me están llamando a todos los fiscos Me buscan porque quieren la receta Y ya no siento dolor, ya no quiero tenerlo exacto No quiero gastar tiempo como Si está esperando una respuesta Ellos no aguantan presión, barras pa' tu corazón Fleceo en el trapo y sin hielo en mi cuello Porque lo saqué pa' meterlo en un blon Ellos cuentan cuentos, son siempre los mismos Por eso el progreso les da rebalón Yo fumo, lo escribo, lo grabo, me vuelvo a Miquel Y tranquila, fumo, arme otro blon Dale camones, free party Quiero que lo muevas, tú sacas Y salen mega segundos A la baby te le gusta Y pasemos a doscientos en el rally A salir si le gusta a la Mari No le falta si sale de party Si lo muevas es boom Como un coche se fruta Tan dura que lo parta hasta Cali Yeah, yeah Hay que seguir con esta mierda Me están llamando to' los fecas O me buscan porque tengo la receta Y ya no siento dolor Ya no quiero tenerlo exacto No quiero gastar tiempo conmigo Si está esperando un arrepiento I'm feeling out loud I'm feeling out loud I'm feeling out loud I'm feeling, I'm feeling, I'm feeling out loud I'm feeling out loud I'm feeling, I'm feeling, I'm feeling out loud I'm feeling out loud I'm feeling, I'm feeling, I'm feeling out loud No me esperaba ni yo volví En automático los bomba al beat A mí me la hicieron, mintieron Quisieron juzgar en las cartas al comodín Esto y solo yo son como mil Acepto a la hora, watch yo como Neil A mí me la hicieron, mintieron Quisieron ganarle a alguien con solo win Andan frenteando Gucci y fame Aquí la montando lo que no ve, solo que me Mentira gira como play, play, grita Mayday Esperen un poco porque se le ha terminado Y ahora se lo usaron pa' repetir Esos shorty me vienen a buscar a repetir En el crew, mira la ecu Pero si me peces digo, oh my god I'm feeling out loud I'm feeling, I'm feeling, I'm feeling, I'm feeling out loud 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 I'm feeling, I'm feeling, I'm feeling, I'm feeling out loud No siento dolor Hay que seguir con esta mierda Me están llamando a todos los fiscos Me buscan porque quieren la receta Y ya no siento dolor Ya no quiero tenerlo exacto No quiero gastar tiempo como Si esta esperando una respeta I'm feeling out loud I'm feeling out loud I'm feeling, I'm feeling, I'm feeling allowed I'm feeling out loud Ellos no aguantan presión Barra pa tu corazon Presiones trapo y sin hielo en mi cuello Porque lo saque pa meterlo en un lugar Ellos cuentan cuentos, son siempre los mismos por eso el progreso les da rebalón Yo fumo, lo escribo, lo grabo, me vuelvo a Miquel y tranquila fumo, no me otro plon Dale camón, everybody, quiero que lo mueva a tu saggy Salga y me hace hundo, a la baby telebusy, pase más 200 en el rally A salida y le gusta la mary, no le falta si sale de party Si lo mueva hace boom, como un coche se punta, tan dura que lo parta hasta Cali Yeah, yeah Hay que seguir con esta mierda Me están llamando todos los fecas Me buscan porque tengo la receta Y ya no siento dolor Ya no quiero tener el exacto No quiero gastar tiempo jugando Si está esperando una respuesta I'm feeling a loud I'm feeling a loud I'm feeling, I'm feeling, I'm feeling a loud I'm feeling a loud I'm feeling, I'm feeling, I'm feeling a loud I'm feeling a loud I'm feeling, I'm feeling, I'm feeling a loud I'm feeling a loud I'm feeling, I'm feeling, I'm feeling a loud No me esperaba ni yo volví En automático a los Bumblebee A mí me lo hicieron, mintieron Quisieron juzgarle las cartas al Comodín Esto y solo yo son como mil, acepto a los guachos como Nil A mí me lo hicieron, mintieron Quisieron ganarle a alguien con solo win Andan rodeando Gucci fame, maquilas, montando lo que no ves O lo que es mentira, gira como Blay, Blay, grita Mayday Esperen un poco porque se le están a mí Y ahora yo lo hago solo pa' repetir Esos shorties me vienen a buscar arrepentir En el Foo, miran la ecu Ero, si me ves digo, oh my god I'm feeling 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 I Hay que seguir con esta mierda Me están llamando a todos los fiscos Me buscan porque quieren la receta Y ya no siento dolor Ya no quiero tenerlo exacto No quiero gastar tiempo como Se está esperando una respuesta I'm feeling a love I'm feeling a love I'm feeling, I'm feeling, I'm feeling a love I'm feeling a love I'm feeling, I'm feeling, I'm feeling a love I'm feeling a love I'm feeling, I'm feeling, I'm feeling a love I'm feeling a love I'm feeling, I'm feeling, I'm feeling a love Ellos no aguantan presión, barras pa' tu corazón Fleece en el trapo y sin hielo en mi cuello Porque lo saqué pa' meterlo en un blon Ellos cuentan cuentos, son siempre los mismos Por eso el progreso les da rebalón Yo fumo, lo escribo, lo grabo, me vuelvo a mi Kelly Tranquila, fumo, me otro blon Dale, camole, everybody Quiero que lo mueva, tú saca y sale y mueve a segundo A la baby te le gusta y pase más doscientos en el rally A salir si le gusta a la mani No le falta si sale de party Si lo mueva hace boom Como un coche se fruta Tan dura que lo parte hasta Cali Yeah, yeah Hay que seguir con esta mierda Me están llamando toro fecha Me buscan porque tengo la receta Y ya no siento dolor Ya no quiero tenerlo exacto No quiero estar tiempo jugando Si está esperando una respuesta I'm feeling out loud I'm feeling out loud I'm feeling out loud I'm feeling, I'm feeling, I'm feeling out loud I'm feeling out loud I'm feeling, I'm feeling, I'm feeling out loud I'm feeling out loud I'm feeling, I'm feeling, I'm feeling out loud No me esperaba ni yo volví En automático los Bumblebee A mí me le hicieron, mintieron Quisieron juzgarle las cartas al comodín Estoy solo yo, son como mil Y la acepto a los guachos como ni A mí me le hicieron, mintieron Quisieron ganarle a alguien con solo Ando enfrenteando Gucci y Faye Máquilas montando lo que no pensé Lo que es mentira Gira como Blay, Blay Grita Mayday Esperen un poco porque se le están a mí Y ahora se lo usaron pa' repetir Esos short y me vienes a buscar a repetir En el crew, mira la ecu Pero si me pides digo, oh my God I'm feeling out loud I'm feeling, I'm feeling, I'm feeling, I'm feeling out loud I'm feeling, I'm feeling, I'm feeling, I'm feeling, I'm feeling out loud I'm feeling, 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 I quieren la receta y ya no siento dolor ya no quiero tenerlo exacto no quiero gastar el tiempo como si está esperando una respuesta i'm feeling a loud ellos no aguantan presión, barras pa tu corazón fleseo en el trapo y sin hielo en mi cuello porque lo saque pa meterlo en un blon ellos cuentan cuentos son siempre los mismos por eso el progreso les da rebalón yo fumo lo escribo lo grabo me vuelvo a miquel y tranquila fumo arme otro blon dale camón everybody quiero que lo mueva tu saque salí mega segundo a la baby de le gusta y pase mas doscientos en el rally a salir si le gusta la mari no le falta si sale de party si lo muevo hace boom como un coche se bruta tan dura que los barsa hasta cali yeah yeah hay que seguir con esta mierda me estan llamando todos los fecas me buscan porque tengo la receta y ya no siento dolor ya no quiero tenerlo exacto no quiero gastar tiempo como si está esperando una respuesta oh 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 i'm feeling out loud 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 no me esperaba ni yo volví en automati yo lo fumó al viz A mí me la hicieron, mintieron, quisieron juzgarle las cartas al comodín Esto y solo yo son como mil, acepto a los guachos como Neil A mí me la hicieron, mintieron, quisieron ganarle a alguien con solo wish Ando enfrentando Gucci y Faye, maquilas, montando lo que no ves, solo que es mentira Gira como Blade Blade, grita Mayday Esperen un poco porque es el Eternity Y ahora yo lo uso ahora pa' repetir, esos shorty me vienen a buscar a arrepentir En el crew, mira la igu, pero si me pedo, digo oh my god I'm feeling out loud I'm feeling out loud No siento dolor Hay que seguir con esta mierda Me están llamando todos los fiscos Me buscan porque quieren la receta Y ya no siento dolor Ya no quiero tenerlo exacto No quiero gastar tiempo como Si está esperando una receta Oh, 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 oh No quiero hacer un troplón Dale camones, free party Quiero que lo muevas, tú salgas Y salga y me hace hundo A la baby te le gusta y pasamos 200 en el rally A salir y le gusta la Mari No le falta si sale de party Y si no me hace boom Y si no me hace boom Como un coche se bruta Tan dura que los barsas hasta Cali Yeah, yeah Hay que seguir con esta mierda Hay que seguir con esta mierda I'm feeling out loud 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 Ando enfrenteando Gucci y Faye, man Quilamos dando lo que no pienso, lo que es mentira Gira como Blay, Blay, grita Mayday Esperen un poco porque se le están, mira Y ahora se lo usarán pa' repetir Esos short y me vienen a buscar arrepentir En el crew, mira la igu Pero si me pese, digo, oh my god I'm feeling out loud I'm feeling out loud, I'm feeling, I'm feeling, I'm feeling out loud I'm feeling out loud, I'm feeling, I'm feeling, I'm feeling out loud I'm feeling out loud, I'm feeling, I'm feeling, I'm feeling out loud I'm feeling out loud, I'm feeling, I'm feeling, I'm feeling out loud No siento dolor Hay que seguir con esta mierda Me están llamando todos los fiscos Me buscan porque quieren la receta Y ya no siento dolor Ya no quiero tenerlo exacto No quiero gastar tiempo como Si está esperando una receta I'm feeling out loud, I'm feeling, I'm feeling, I'm feeling, I'm feeling out loud I'm feeling, I'm feeling, I'm feeling, I'm feeling out loud I'm feeling a love, I'm feeling, I'm feeling, I'm feeling a love Ellos no aguantan presión, barra pa' tu corazón Fleceo en el trapo y sin hielo en mi cuello Porque lo saqué pa' meterlo en un blon Ellos cuentan cuentos, son siempre los mismos Por eso el progreso les da rebalón Yo fumo, lo escribo, lo grabo, me vuelvo a Miquel Y tranquila, fumarme otro blon Dale camones, free party Quiero que lo muevas, tú sacas Y sale y me haga segundo a la baby, te le gusta Y pase más 200 en el rally A salir si le gusta a la Mari No le falta si sale de party Si lo muevas es boom, como un coche se fruta Está tan dura que lo parta hasta Cali Yeah, yeah Hay que seguir con esta mierda Me están llamando todos los fecas Me buscan porque tengo la receta Y ya no siento dolor Ya no quiero tener el exacto No quiero gastar tiempo jugando Siempre esperando una respuesta No quiero gastar tiempo jugando La carta es el comodín Esto y solo yo son como mil Haceto a los guachos como nil A mí me la hicieron, mintieron Quisieron ganarle a alguien con solo Andan frenteando Gucci y Faye, man Kira, montando lo que no ves Solo que es mentira Kira como Blay, Blay, grita Mayday Esperen un poco porque se le está en mí Y ahora ya lo usaron pa' repetir De esos shorty me vienen a buscar a repetir Tiene food, mira la ecu Pero si me pego, digo, oh my god I'm feeling out loud I'm feeling out loud I'm feeling, I'm feeling, I'm feeling out loud I'm feeling out loud I'm feeling, I'm feeling, I'm feeling out loud No siento duda Hay que seguir con esta mierda Me están llamando todos los fiscos Me buscan porque quieren la receta Y ya no siento dolor Ya no quiero tenerlo exacto No quiero gastar tiempo como Si está esperando una respuesta I'm feeling out loud I'm feeling, I'm feeling, I'm feeling, I'm feeling out loud I'm feeling, I'm feeling, I'm feeling, I'm feeling out loud I'm feeling out loud, I'm feeling, I'm feeling, I'm feeling out loud I'm feeling out loud, I'm feeling, I'm feeling, I'm feeling, I'm feeling out loud Ellos no aguantan presión, barra pa' tu corazón Freceo en el trapo y sin hielo en mi cuello Porque lo saqué pa' meterlo en un blon Ellos cuentan cuentos, son siempre los mismos Por eso el progreso les da rebalón Yo fumo, lo escribo, lo grabo, me vuelvo a Mikel Y tranquila, fumo, no me otro blon Dale camón, everybody, quiero que lo muevas Tú sacas y salga y me haga segundo A la baby telebusy, paseo más doscientos en el rally A salida y le gusta la mani No le falta si sale de party Si no me va a hacer boom, como un coche se fruta Tan dura que lo parta hasta Cali Yeah, yeah Hay que seguir con esta mierda Me están llamando todos los fecas Me buscan porque tengo la receta Y ya no siento dolor Ya no quiero tener el exacto No quiero estar tiempo conmigo Si está esperando un arrepento Oh, 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 oh I'm feeling out loud I'm feeling out loud No me esperaba ni yo volví En automati yo lo volví A mí me la hicieron, mintieron Quisieron jugar en las cartas al comodín Esto y solo yo son como mil Aceto al lado, guacho como nil A mí me la hicieron, mintieron Quisieron ganarle a alguien con solo wish Andan freteando Gucci y fame Manquila, montando lo que no es best Solo que es mentira, gira como play, play Grita Mayday Esperen un poco porque se le está en el mío Y ahora yo no voy solo pa' repetir Esos shorties me vienes a buscar arrepentir Tienes boom, mira like boom Pero si me ves digo, oh my God I'm feeling out loud I'm feeling out loud No siento dolor Hay que seguir con esta mierda Me están llamando todos los fiscos Me buscan porque quieren la receta Y ya no siento dolor Ya no quiero tenerlo exacto No quiero gastar tiempo como Si está esperando una respuesta I'm feeling out loud I'm feeling, I'm feeling, I'm feeling, I'm feeling out loud I'm feeling, I'm feeling, I'm feeling, I'm feeling out loud I'm feeling out loud, I'm feeling, I'm feeling, I'm feeling out loud I'm feeling out loud, I'm feeling, I'm feeling, I'm feeling, I'm feeling out loud Ellos no aguantan presión, barra pa' tu corazón Fleseo en el trapo y sin hielo en mi cuello Porque lo saqué pa' meterlo en un blon Ellos cuentan cuentos, son siempre los mismos Por eso el progreso les da resbalón Yo fumo, lo escribo, lo grabo, me vuelvo a Mikel Y tranquila, fumo, no me otro blon Dale camón, everybody Quiero que lo muevas, tú sacas Y salimos en el segundo A la baby te le gusta y pase más doscientos en el rally A salir si le gusta a la Mari No le falta si sale de party Si no muevas es boom, como un coche se bruta Tan dura que lo parte hasta Cali Yeah, yeah Hay que seguir con esta mierda Me están llamando todos los fecas Me buscan porque tengo la receta Y ya no siento dolor Ya no quiero tener el exacto No quiero estar tiempogando Si está esperando una respuesta I'm feeling out loud I'm feeling, I'm feeling, I'm feeling, I'm feeling, I'm feeling out loud I'm feeling, I'm feeling, I'm feeling, I'm feeling, I'm feeling out loud I'm feeling, I'm feeling, I'm feeling, I'm feeling out loud No me esperaba ni yo volví En automático a los Bumblebee A mí me la hicieron, mintieron Quisieron juzgarle las cartas al Comodín Esto y solo yo son como mil La acepto a los guachos como Neil A mí me la hicieron, mintieron Quisieron ganarle a alguien con solo win Ando enfrentando Gucci y Faye, man Quilamos tanto lo que no ves, solo que mentiras Gira como Blade, Blade, grita Mayday Esperen un poco porque se le hacen a mí Y ahora se lo usará pa' repetir En esos shorty me vienen a buscar arrepentir En el crew, mírala el crew Pero si me pedo, digo, oh my God I'm feeling out loud I'm feeling, I'm feeling, I'm feeling, I'm feeling out loud I'm feeling, I'm feeling, I'm feeling, I'm feeling out loud I'm feeling, I'm feeling, I'm feeling, I'm feeling out loud I'm feeling alone, I'm feeling alone, I'm feeling alone, I'm feeling alone No siento dolor, hay que seguir con esta mierda Me están llamando todos los fiscos, me buscan porque quieren la receta Y yo no siento dolor, ya no quiero tenerlo acepto No quiero gastar tiempo como si estoy esperando una respuesta I'm feeling alone, I'm feeling alone I'm feeling, I'm feeling, I'm feeling alone I'm feeling alone, I'm feeling, I'm feeling, I'm feeling alone I'm feeling a loud, I'm feeling, I'm feeling, I'm feeling a loud I'm feeling a loud, I'm feeling, I'm feeling, I'm feeling a loud Ellos no aguantan presión, barra pa' tu corazón Feseo en el trapo y sin hielo en mi cuello Porque lo saqué pa' meterlo en un blon Ellos cuentan cuentos, son siempre los mismos Por eso el progreso les da rebalón Yo fumo, lo escribo, lo grabo, me vuelvo a Miquel Y tranquila, fumo, arme otro blon Dale camón, everybody, quiero que lo muevas, tú salgas Y salga y me hagas segundo a la baby de la music Pasemos a 200 en el rally A salir si le gusta la Mari No le falta si sale de party Si no me va a hacer boom Como un coche se expruta Tan dura que los barcos hasta Cali Yeah, yeah Hay que seguir con esta mierda Me están llamando todos los fecas Me buscan porque tengo la receta Y ya no siento dolor Ya no quiero tener el exacto No quiero gastar tiempo jugando Si estás esperando una receta Oh, ah, I'm feeling a love I'm feeling alowd I'm feeling out loud, I'm feeling, I'm feeling, I'm feeling out loud I'm feeling out loud, I'm feeling, I'm feeling, I'm feeling out loud I'm feeling out loud, I'm feeling, I'm feeling, I'm feeling out loud No me esperaba ni yo volví, en automático a los Bumblebee A mí me la hicieron, mintieron, quisieron jugarle las cartas al comodín Esto y solo yo son como mil, acepto a los guachos como Neil A mí me la hicieron, mintieron, quisieron ganarle a alguien con solo win Ando enfrentando Gucci y Faye, man, aquí la montando lo que no ve, solo que me Mentira roja como blake, blake grita Mayday, esperen un poco porque se lea termina Y ahora yo lo usaré pa repetir esos shorty y me vienen a buscar arrepentir Enwalker, ooh, mira el like, ooh Pero si me persigo Oh My God I'm feeling out loud I'm feeling, I'm feeling, I'm feeling, I'm feeling, I'm teenialed I'm feeling, I'm feeling, I'm feeling, I'm feeling, I'm phenialed I'm feeling now loud, don't be me, I'm feeling, I'm feeling out loud I'm feeling in loud, don't be me, I'm feeling, I'm feeling el I'm No siento dolor Hay que seguir con esta mierda Me están llamando a todos los fiscos Me buscan porque quieren la receta Y ya no siento dolor Ya no quiero tenerlo exacto No quiero tenerlo exacto No quiero gastar tiempo como Si estoy esperando una respuesta I'm feeling out loud Ellos no aguantan presión Barra pa' tu corazón Fleseo en el trapo y sin hielo en mi cuello Porque lo saqué pa' meterlo en un blon Ellos cuentan cuentos son siempre los mismos Por eso el progreso les da rebalón Yo fumo, lo escribo, lo grabo, me vuelvo a Miquel Y tranquila fumo, arme otro blon Dale camón, every party Quiero que lo mueva a Miquel Quiero que lo mueva a Tuzaki Quiero que lo mueva a Miquel Quiero que lo mueva a Miquel Quiero que lo mueva a Miquel I'm feeling out loud I'm feeling out loud I'm feeling, I'm feeling, I'm feeling, I'm feeling, I'm feeling, I'm feeling, I'm feeling I'm feeling, I'm feeling, I'm feeling out loud Esperen un poco fue que se lea, tell me out I'm files de el abusaro pa' repetir Do y journalists me vienen a buscar arrepentir Andes do I mean I like you Pero si me pe des digo Oh my God I'm feeling out loud 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 Don't really don't I'm feeling out loud I'm feeling out loud Don't really don't really don't feeling out loud Gracias.